Visitamos a Fernando Reviglione aquí en su espacio de trabajo en Imprenta Grafar porque esta semana fuiste víctima de una situación bastante particular y sobre todo con tu automóvil aquí sobre calle Alberti un desconocido que lo chocó, podríamos decir, ya veremos también luego las imágenes pero bueno, esta situación que es bastante particular y te molestó a vos como a otros vecinos que también les ha ocurrido una situación similar ¿Cómo estás? Buenos días Carlos, ¿qué tal? Hola, buen día Sí, el día antes de ayer, yo como estaba el día feo agarré y siempre que dejo el nene, vengo con el auto a trabajar normalmente sabía dejarlo enfrente acá del comercio pero bueno, como hay dos estudios enfrente la propia Imprenta, la carnicería de mi cuñada me parecía que estorbaba entonces lo dejé acá a la vuelta sobre calle Alberti enfrente del cine 8 y cuarto de la mañana 12.30 cierro la Imprenta como todos los días voy a buscar el auto y me encuentro con que el auto tenía un golpazo en la rueda de atrás todo un rayón de punta a punta el espejo roto y bueno y algunas cositas menores, ¿no? y bueno nadie se acercó a a ver de quién era el auto nadie nadie nada a mí lo que me lo que me molestó es eso la actitud de chocarlo e irse ¿me entendés? vos te percatás de esto recién a las 12 y media del mediodía dijiste que lo dejaste 8 y cuarto de la mañana más o menos en ese lugar y recién te percataste cerca del mediodía y nadie se acercó aquí a decirte mirá, me pasó esto te pido disculpas ¿cómo podemos arreglarlo? no, no, nadie, nadie, nadie yo estuve acá porque encima estaba feo creo que estaba lloviendo o estaba sí, creo que estaba lloviznando y no salí de la imprenta es más lo único que hice fue ir hasta el municipio a hacer unos trámites y lo hice a pie por el tema que bueno sabemos lo que es toda esa zona del municipio en ese horario, ¿no? es más lo que tardá en estacionar que lo que... bueno, entonces fue a pie y viene cuando salgo me encuentro con todo esto, ¿viste? y la verdad que me dio mucha bronca y sigo con bronca, ¿viste? porque, ¿qué pasa? a todo nos cuesta todo a mí particularmente me costó mucho llegar al cambio de auto fuera de cámara yo te lo expliqué, Carlos y... y, viste me molesta bastante que te lo choquen y se vayan y como nada como que chocaron una lata o cualquier otra cosa, ¿me entiendes? yo ese día estaba muy molesto después en un poco me tranquilicé, ¿no? igual a qué, igual a qué ahora si viene esto y me molesta bueno, pero... pero bueno, viste no podemos seguir permitiendo que pasen estas cosas no sé por lo que he charlado le ha pasado a otras personas también y no han llegado a saber quién fue no sé cómo se podrá hacer para tratar de que todo cierre de poder encontrar a la gente a lo mejor la persona que me chocó se asustó bueno puede pasar ¿me entiendes? pero por lo menos después del susto a la tarde mirá, interiorizate mirá, uh bueno, voy a estar ahí a ver de quién es el auto para ver cómo puedo hacer ayudarlo, no ayudarlo explicarle mi situación pero nadie nada nadie nadie se ha acercado yo... ¿algo pudiste recabar de los vecinos de aquí de la cuadra a la vuelta? los vecinos se portaron de 10 de 10 se portaron la gente del estudio puso a a disposición la afirmación que ellos tienen una cámara lamentablemente la cámara apunta hacia la puerta de ellos como debe ser porque ellos están protegiendo su 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 casa ¿no? después molesté a un par de vecinos más que tenían cámara lo mismo ellos tienen sectorizada su casa no al medio de la calle y después bueno lamentablemente hay una cámara acá enfrente del cine que yo lo primero que hice al ver esa cámara digo seguramente la cámara lo ha filmado me fui al centro monitoreo yo lo conozco a Juan Cruz de hace años y estaba también el chico moreno y y Juan me dice que no que esa cámara no funcionaba ¿me entendés? entonces chao se me cayeron todas las posibilidades porque al no funcionar eso no había manera no había manera no tengo manera de 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 saber quién fue lamentablemente en otro hecho eh también quisimos ver si estas cámaras podrían haber filmado eh lo que había pasado tampoco estaban funcionando y este hecho estos hechos que yo te estoy hablando estoy hablando del año pasado mediado de año te estoy hablando de casi diez doce meses el robo de una vivienda aquí cerca el robo de la vivienda después por ejemplo acá las pintadas estas de leas y y todos estos dibujitos que hacen un golpe en la vidriera rompieron el vidrio acá de la imprenta también un mural que había acá a la vuelta que estaban haciendo que estaba allá para pintar y fueron y lo pintaron todo con estas inscripciones entonces viste eh también yo entiendo por ahí a lo mejor hay man cuesta mantenimiento o no sé qué pasa con la cámara pero que no funcione es un grave error ¿me entendés? es un grave error ¿por qué? porque a mí me chocaron el auto es lata sale unos pesos que me cuesta pero se arregla y si hubiesen agarrado a alguien si hubiesen atropellado a alguien eh hubiese pasado no de atropellado hubiese pasado a otra situación en la cual había víctimas o cosas más graves ¿y quedamos en qué? en nada ¿sí? eh yo no quiero meterme con nadie no, 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 no no le echo la culpa a nadie ¿no? pero creo que eh ajustando un poquito el sistema todas estas cositas que pasan se pueden resolver rápido porque yo yo conozco a la gente que está trabajando y es gente seria gente responsable ¿me entendés? pero si la cámara no anda no los ayuda a ellos ni me ayuda a mí ni a ellos ni a nadie eh convengamos que estamos hablando también de una situación esquina de una zona céntrica eh 200 metros de la plaza principal eh es una zona concurrida digamos claro es una zona donde eh hay mucha gente viste a dos cuadras de la plaza o a lo mismo de la escuela eh tres de un jardín eh de los supermercados está el cine eh viste es un lugar donde transita mucha gente mucha gente y es bueno donde yo creo yo es mi opinión ¿no? eh más tendrían que eh puntualizar el tema de de lo que es el monitoreo y las cámaras más allá de de la entendible bronca esta indignación esperemos también que quien esté escuchando tu tu relato quien vea la imagen de cómo quedó tu vehículo se acerque ya dijimos que estamos aquí en la imprenta sabe dónde encontrarte y que bueno también generemos esta conciencia en otros de empezar a dar la cara hacerse cargo estas situaciones que hablamos de accidentes no queremos pensar que alguien hizo esto a propósito no, no yo no pienso que haya hecho a propósito al contrario yo creo que ha sido una distracción eh y bueno pasó que se acerque si no mató a nadie tampoco hizo es es un choque no si bien a mí me cuesta y me me molesta eh es una situación que se puede dar se le puede pasar a cualquiera ¿sí? yo lo único que le pido es que si si ven esto y o alguno lo ve y sabe quién puede haber sido que le diga que venga y me vete a mí acá yo si quiere les dejo el número de teléfono que me llame vaya a mi casa yo no voy a andar diciendo che porque fue me chocó no va a quedar entre nosotros ¿sí? lo que yo quiero hacer es salvar lo que a mí me cuesta ¿me entendés? porque me cuesta hablando no quiero tirar valores pero hablamos fuera de cámara y es un número importante ¿no? si bien también le puede llegar a costar a esta persona Fernando a ver sincerarnos entre todos como bien te decía Andrés sí, sí yo tengo gracias a Dios puedo pagar un seguro contra todo el río tengo una franquicia que bueno si no encuentro lamentablemente me voy a tener que hacer cargo yo ¿no? pero ¿sabes qué pasa? que yo para poder pagar el seguro ese ¿no? que es un asumo importante yo tuve que agarrar y fuera de los horarios buscar otra cosita para poder ¿qué? no desalinearme y mi economía poder solventar el seguro subir de auto o de modelo poder pagar el seguro andar tranquilo por la calle por cualquier cosa que pase si me paran tener todo en regla ¿sí? y a mí me costó por eso digo yo que quien esté a cargo de por ahí a lo mejor me desvío un poquito quien esté a cargo de la seguridad y las normas en Carmen de Rico que sea un poco más estricto ¿sí? y no estar continuamente parando, parando, parando vos podés ir a controlar un auto parado preguntar de quién es o esperar que salga el dueño y simplemente le pedís las cosas como tienen que ser porque yo lamentablemente y ustedes que han transitado Carmen de Rico hemos visto autos ¿no? que por deducción nomás ya te das cuenta que no pueden transitar ¿eh? así que bueno yo le vuelvo a repetir si la persona si la persona que me chocó el auto puede venir a hablar conmigo y podemos llegar a un acuerdo y ver cómo solucionar este problema se lo voy a agradecer ¿eh? así que bueno nada gracias a usted por haber venido no quería sacar esta situación al aire pero ¿qué pasa? que van pasando cosas pasan, pasan, pasan y dejamos pasar dejamos pasar dejamos pasar y después quedan la nada y las cosas viste a todos nos cuestan chau